qué onda gente cómo están hoy les vengo a traer una partida de league of legends supuestamente ayer terminó la temporada ayer terminó toda la temporada de 2019 y hoy 20 me levanto y veo que ya está el parche de la pretemporada o sea qué rápido y bueno esto va a ser mi primera partida después de la de la después de la temporada estoy viendo a ver qué onda con este con este parche con este coso supuestamente hay nuevos dragones no sé qué chota pero no veo ningún cambio salvo esto nomás que no sé qué pija aclaro que nunca mi vida juega rice la primera vez que voy a poder solamente estoy normal para probar esta esta vaina porque la verdad no sé qué onda con los cambios porque hasta ahora no veo ninguno o sea supuestamente hay nuevos dragones ah está el codo este cierto si lo había visto y sabe si agarro una quillana acá con ultis boludo sabe la ulti que pego amigo amigo pero que el urgo nomás no me arrepiente el horro qué casualidad yo le metí a la justo me metí a la última parte de clasificatoria que voy a jugar y era la primera que jugaba después de tanto tiempo también mi suerte boludo por ahora va a estar fácil más o menos porque tengo más rango que el urgo aunque con mi manqueada no puede decir nada tampoco aclaro que hasta ahora nunca fue rice bueno ya lo dije pero nunca fue rice si vi vídeos de personas que jugaban pero tampoco soy el master crack de rice acá manejando haciendo la de faker todo ni mucho menos hasta ahora no sé qué onda con el parche porque no vi ningún cambio ni nada digamos wow salvo el codo este que está acá en la esquinita pero otra cosa no sé yo eh también dice que van a meter un nuevo campeón no sé qué choto está full riode eh está a full o están a full los fulleados que viene la escena a ver si me gana que abrimos tío a ver what si le metí el zoom no importa no importa no importa le sacamos flash uuuuy va el tabal ay el tabal uy tío ya lo vio se va a tirar bajo torre ya lo veo que no me digas que se no me digas que se tiró mira lo voy a ayudar porque si no más boludo bueno he pensado que la iba a mankear culiao naaa eso joda menos mal que es normal culiao porque si no porque si no se hace esa mankeada en clasificatoria medio fodder o cosa ay ya tengo lágrima nada está muerto que se cague por invadir culiada esa no porque no lo estunea que onda que onda será que no entra a la cárcel por ser tan gordo hasta ahora parece que va todo tranquilo a ver si escapa el tabal escapa mira que ojete que tienen alguno no que ojete que tienen alguno también por supuesto ese acerto que no tengo yo se me ha abierto la puerta sola que onda no se que onda se me ha abierto la puerta sola boludo ya me están espantando no se que onda con esta casa no se que onda con esta casa ya fue que onda con ese talon amigo siempre está bajo de vida bueno esa casa no 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 tenia maiz no la gana ni a pal no mal esto boludo mal y encima no tenia tp como para decir que podia ir no puede ser no puede ser no puede ser amigo tampoco ese talon no te haciendo un choto boludo no ese talon no te haciendo nada boludo uy que hace morir el que va 3-4 tiene 34 de farm el set 73 naaaah uy dios ahhh con razon se habia tirado uuh lo que pego tambien uuh que quieres puto me quiere matar que quiere hacer que quiere el puto me quiere matar esa kindred mira si tenia mas cooldown sabe como la hacia pija cuidado minuto 12 amigo minuto 12 ya la destruyó la tor y si me han saco las 5 placas naaaah ya esta perdido no hay chance de ganar con este tico nooo amigo no hay chance tiro a tope aca porque si nomas nooo me han hecho un bucaque culiao ay dios mira ese talon mira ese talon boludo que paje pobre tres ya amigo Le van a romper el horro Ay, Dios, que partida de mierda Que partida de mierda, culiao Y ahora van a venir por mi Me van a romper el culo La única esperanza soy yo nomás Porque yo soy el único que no he fedeado No, no hay chance Uy, lo que pego Ay, cae No revivo Mirá, mirá, se va a tirar Eh, qué abuso, culiao Desesperado por aquí Mirá, estaba abajo Hasta ahora no aparece nada de los dragones No sé si lo ponen en el patch oficial de la temporada O lo ponen ahora, no sé qué onda No puede ser ese tal ¿Qué onda? ¿Se fue otro rojo el mapa? Qué flashero, boludo No, cague Bueno, soy boleta Soy boleta Ah, bueno No, no puede ser Quería tirar a la cárcel La concha del mapa Uy, lo mata, lo mata Matalo Dale Buenas Se avivó la cena Culeado Se avivó la cena No, mirá, mirá, se yazú Mirá, se yazú Qué roto, que está Uy, ya me estaba yendo La concha de mi madre Voy, voy No sé qué hice No sé qué hice, boludo Me puede tener días La concha de mi madre No te puedo creer Eso joda, ¿verdad? Buena No, no te puedo creer Me voy Nos revivimos Bien, esa cena Se está llevando Todos los shutdowns Ay, Diosito Ole Nos revivimos Me asustó todo el ojete ¿Quién quiere tirar la torre? Mirá, ve con media vida Soy un boludo Dale, dale, cena, dale Tirarle stun La concha de mi madre No, se va a morir No, me estás cargando ¿Qué querés que haga? La concha de mi madre Me va a venir alguien Ya lo voy volviendo Me voy Ya, easy No Míralo, míralo Qué abuso Tiro de todo Pero ayúdenan, boludo Me pega dos vasco y al shot Voy, 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 voy Bueno, pero dale ¿Cómo se lo parece? Ya subo, culiao No te lo puedo Qué cáncer me da ese Ese talon, boludo Qué cáncer que da Qué pingo hacen, culiao Qué pingo hacen No están destruyendo las bases Estos pelotudos están haciendo dragones, boludo Y este pingo hace acá No puede ser GG team No puedo No puedo creerlo, boludo Eso queda una normal Pero me da igual, culiao Me da igual Lo mismo Me empinga, perdé Uh, lo que pego también No, ya no sé ni qué tirar, culiao No sé ni qué tirar ya, boludo No, no Qué hace ahí la cena Qué team, boludo Después de 200 años reaparece El Dresh No Increíble este team, boludo Increíble Me quiero cortar las pelotas, boludo Quiero cortar las pelotas Increíble Increíble